Receta mágica hoy en The Day, señores y señores, con nosotros, como por arte de magia, Iñaki Zabaleta, el gran mago marplatense, que nos recibe en su casa, en su hogar, mágico también. Mágico, acá todo es mágico. Sí, señor. ¿Para cocinarnos hoy? Hoy vamos a cocinar, vamos a hacer una receta, vamos a hacer unos hongos. ¿De qué nivel? ¿Unos champiñones? Bien, ¿comido vegetariano? No. Tiene huevo, pero es vegetariano. Bien, ahora, sos un talentoso con tus manos, con tu ingenio. ¿Es lo mismo cocinar? No. No, no. Es más, te corto despacito, ya sé que me corte un dedito, nada, que yo lo uso, eso es muy importante, pero vamos a hacer lo que... esperemos que no se nos queme, ¿no? Vamos a hacer lo posible. Yo supongo que va a andar bien. ¿Nombre de la receta? ¿Hay algún nombre en particular? Es... Eh... Campiñón, revuelto de champiñones. Revuelto de champiñones. A la Iñaki Zabaleta. A la Iñaki Zabaleta, supongo que va a haber magia también. Sí, algo de magia también vamos a hacer. ¿Es así? Digo yo, espero, a ver. Pasa la magia, acá pasa, pasa, ocurre la magia. Bien, mágicamente con Iñaki, hoy cocinamos revuelto. ¿Cuántos chistes, no? Se hacen con el tema de la magia, de las cosas mágicas. Claro, así me desaparecer a tu suegra, eso me lo dijeron a la suegra, me dijeron mil veces. Mil veces. Eh... No, y ese, siempre... Sí, ese mismo. La suegra, señor, la suegra. Me preocupa la suegra. Bueno, aquí está, como parte de magia... Mira, acá, yo vine preparado ya, como podrán observar, ya corté un poquito de cebolla. Porque esto es un profesional. Es un profesional, por favor. Sí, sí. Corté ajo también, entonces a ver, les voy explicando así la receta como va. Una cebolla. Una cebolla. Tres dientitos de ajo. Tres dientitos. Tres dientitos de ajo. Y champiñón. Bien, el champiñón está, en este caso, entero y cortado. Cortado. Ahora les voy a mostrar cómo corto el champiñón, porque eso también es su nivel. Muy bien. Pero primero le tengo que rehogar la cebolla y el ajo. ¿Cómo no? Vamos para allá. Vamos para allá. Adelante. Tiene que ser con oliva. La señora, en este caso, tiene aceite de maíz. ¿Lo puedo usar también? Perfectamente, perfectamente. Un gusto un poquito distinto, pero... Pero es lo mismo. Perfecto. ¿Ocho años vivió en España usted? Ocho años, efectivamente. Bueno, el mate, inolvidable. Imprescindible. Sí, el mate lo llevé, ¿por qué crees? Y se consigue hierba. Solo si lo consigue, has aprendido a cocinar, a comer, como los españoles lo hacen maravillosamente. Sí, los españoles comen bien. Comen muy rico. La verdad. ¿Este plato, de alguna manera, lo trajiste de allá o...? Se lo vi a Arguiñano hacer. ¿Verdad? Le dije, ¿hacer Arguiñano? ¿Verdad? Yo, acá. Carlos, a Arguiñano, en Tocacina. Champiñones. Vamos a ver cómo se cortan los champiñones. ¿Champiñones? Si usted tenía todo cortado, se lo cortó otro. No, me corté yo. Este sabe. Mirá, mirá, ahí. Cortamos. Champiñón. Mirá. Mirá, ¿eh qué sabe, eh? Mirá cómo sabe, eh. Este sabe, eh. Ni un dedo me corté, eh. Sí, no, 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 no. Implicable. Champiñones, hongos, son los mismos. Sí, pueden usar el tipo de hongo que quieran. Puede ser, también sale con los otros, los portobelos, eso. ¿Usted? Sí, lo de lata. No, lo de lata no, fresco, tiene que ser. Bueno, entonces continuamos. Sí, señor. Muy importante. Una vez que la cebolla... El aroma, el aroma que tiene. Ahí, un poco, se quemó un poco la cebolla. No, no enfoques. No, no, no se pasa. Un poquito... Doradita. Doradita, doradita. Una vez que está eso hecho, ¿ves? tiramos esto, esto no lo dije pero es importante hacerlo a fuego lento vos viste que, no tengo el salero pero no importa, vos viste que la gente cuando se le cae la sal agarra la sal y tira para atrás nunca te preguntaste que pasa con esa sal que pasa, queda ahí flotando entonces yo lo que hago es agarrar así los pedacitos, agarra así los pedacitos es más, agarra un montón así entonces ahorras un montón ahorras un montón en sal porque claro un montón entonces ahora ve, agarras la sal y se la echas ahí sal a gusto sal a gusto soy un profesional, tengo dos que te becas, yo tengo dos tengo dos, bueno entonces esto, hacemos así y que comidita que estás haciendo ahí está, que ahora hay que esperar este se hay magnetismo apagame el imán de abajo de él de verdad bueno, mientras tanto les hago un juego de magia ¿qué les parece? sí señor por supuesto, yo pensé que la magia la estabas haciendo acá ¿tenés un billete? a ver uno grande, no me vas a dar un billetito dame uno de... verde no ah, tenés un montón bueno, dame uno solo uno solo, dame uno solo uno también uno solo, perfecto billete de... de 100 pesitos el billetita de 100 pesitos vamos a hacer lo siguiente porque acá vos podés pensar mirá, vamos a romper así un cachito no, pero no pero el... y vos decís claro, Iñaki está loco no, no es que esté loco es que de esta forma vamos a poder identificar el billete que es el mismo entonces quedate con el cachito para que después puedas identificar que es como nueve reinas mirá exactamente de ahí lo vi lo doblamos por la mitad ¿la viste? sí, está buenísima mirá, mirá está buena bueno, entonces lo doblamos otra vez por la mitad lo vamos a doblar otra vez por la mitad lo doblamos lo doblamos bueno, mirá el billete no se transforma pero desaparece que el juego es bueno igual el juego es bueno no me digas que no el billete desapareció pero el juego es bueno está buenísimo pero... ¿y qué hacemos? por cierto tengo otra receta también para hacer ¿no sabías vos? eso del... no tengo otra receta vamos a hacer una limonada también que es buena ¿sabías eso? limonada sí, agarrá dos limones agarrá uno primero agarrá dos limones sí, agarrá dos pero agarrá uno sí, sí, agarrá dos sí, lo que quieras estos dos esos dos, bueno, mirá los vamos a abrir ¿qué hay adentro del limón? semillas y cítrico ahora lo vamos a usar vamos a traer el exprimo y vamos a hacer la limonada ¿qué hay adentro del limón? escucho y... cítrico decime la cosa ¿está abierto para algún lado el limón género? con un lado entonces mirá lo que vamos a hacer adentro del limón además del jugo y la semilla y aunque no lo creas lo estás cortando así lo estás cortando así mirá, mirá, mirá hay un billete ese, ese es el... no, no te puedo creer pero espera, espera es un billete mirá, yo voy a hacer quiero que vea que no hago nada es un billete que se puede ver de 100 pesos en marzo lo vamos a abrir porque no es cualquier billete de 100 pesos es un billete al cual, si se fijan bien le falta un pedazo no, no, no pero Jerez dame un momento no es cualquier pedazo está ahí el pedacito sino que es el pedazo que perfectamente milimétricamente coincide el mago de Mariclata el profesional después lo pegamos ¿tiene olor a limón? bueno, pero por lo menos lo volviste lo debo a mí para ahí, para ahí es importante le damos a la limonada tengo ahí tengo ahí un esprimo vamos a buscar el esprimo adelante, bueno joder limonada con jengibre si, si me guardo el billete acá en el personal guardate el billete si se desaparece ya después no es cosa mía ya no tiene bueno bien tres limoncitos una raíz de jengibre esto se coincide en cualquier dietética ¿no? esto, si o en alguna verdulería grande verdulería si entonces hay dos dos posibilidades vamos a usar la tablita acá y entonces una posibilidad es rayarlo con un rayador como un rayador de queso es una buena posibilidad una posibilidad pero yo uso una posibilidad que es más tecnológica es el aparato este la mini la mini pime pime entonces lo que hago es lo siguiente ¿ves? que para muchas señoras en su casa hace magia también ¿no? es mágica esa es la varita mágica esa es la varita mágica de la mamá de casa entonces esto lo que hacemos es ¿ves? le cortamos ahí un poquito una vez que lo pelamos ¿esto también lo prendí en España? esto lo prendí ¿no? acá 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 está acá muy bien estarán vegetariano que voy cuando viajo a Buenos Aires que me gusta bueno entonces ¿ves? esto del jengibre es buenísimo para un montón de cosas no me acuerdo cuáles pero es bueno para un montón de cosas como una inmobiliaria es claro es buenísimo es buenísimo para la salud en general modelo terminado limonada by Iñaki Zabaleta limonada jengibre entonces con la mini pime le dimos pedacitos se fundieron los pedacitos se fundieron junto con el jugo de limón al final agregué un limón más cuatro limones le puse y azúcar bien entonces ahora lo hacemos así ¿ves? ponemos la jarrita ahora el agüita sí, porque eso es como si fuera el sobrecito ¿no? el sobrecito de jugo este es el puro y después le ponemos el agua para que quede exactamente esto va para el verano pero es que están los días lindos un poco un día lindo me tocó un día hermoso me gusta bien y ahora les muestro les muestro acá cómo vamos que la servita prácticamente está estudio 2 en el estudio número 2 estamos con el plato mirá ¿qué es eso? mirá la pinta el sabor bueno una vez que está eso hecho así tengo por acá unos huevos bien señor modelo terminado ya le agregó los huevos le pusimos 3 huevos sí señor efectivamente ahora hay que esperar que los huevos cuajen un poquito bien ven cómo está muy bien y esto ya está como para servir como para servir y como para servir echamos un poquito más de sal así nuestra estrella de hoy ha sido el señor Iñaki Zabaleta que nos ha cocinado su champiñones mágicos con huevos van cambiando el nombre el nombre va a ir según cada uno está muy bien algún detalle para que la gente sepa al final le puse vinagre acheto balsámico pero tipo reducción que se sea no sé uno que es más espeso un poquito más espeso muy bien lo felicito lo quiero porque demostró no solamente ser tal vez el mejor mar de plata sino que aparte es una cosa espectacular quedó buenísimo ahora no lo comemos ahora lo comemos gracias señor hasta la próxima Iñaki Zabaleta chau